Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno, señaló que la Federación tiene identificados a municipios con mayor problema en seguridad, mismos en donde hay una alianza entre el crimen y las propias autoridades, razón por la que aseguró que a través de la Guardia Nacional el Estado de Guanajuato se convierte en una prioridad de trabajo para la Federación. La funcionaria también propuso al Estado la creación de mesas de justicia en donde el Fiscal General, directivos de policía, jueces y autoridades en general puedan llegar a conclusiones al respecto de temas en seguridad. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. En Celaya, el cajero automático de la sucursal HSBC en Plaza Galerías Tecnológico fue robado durante la madrugada, pero además los delincuentes intentaron llevarse otro cajero de Banamex pero solo dañaron la estructura. Los ladrones, para ingresar al estacionamiento del centro comercial, rompieron las plumas de prevención de cobro, llegaron a la zona y lo arrancaron. Este es el cuarto caso de robo a cajero en la ciudad en el último mes. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló hoy que en un solo viaje, el 27 de octubre de 2017, se gastaron 1.164 rastrillos, 1.265 geles de cabello, 1.247 cepillos y pastas, además de aguas de tocador para dama, aguas de tocador de caballero y esponjas ilustradores y 2.015 cortaúñas. Pero hay más. En un viaje en 2018, también de un vuelo presidencial, se gastaron 400 cajas de papel de baño y 100 galones de detergente. Todo esto se presume con una evasión fiscal. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado. Disfruta tu fin de semana. Nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste alguna noticia de toda la semana, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta mañana el informe semanal.